Me ilusionaste el sol Me causaste así, cogeré mi tesoro Que Dios te cuido y yo siempre le joro Mi cosita bella yo la entiendo y todo Aunque soy un millonario no lo tengo todo Pa' que perdonaste, pa' que no me engañen Yo no quiero que me dañen Ya yo tengo otra, mami, no me llames Pero lo que tú hiciste fue pa' que te extrañen No, no me acompañes Ahora estoy pa' que ya otra me bañen Este poeta ya no quiere añañen Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Hoy tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Aunque ella se pone y te quite mi camino Siéntate feliz me quito Hoy entiendo que hay ángeles en el infierno Porque hasta la buena aburre Cosesiva pecadora Lo que no es de uno, no, no lo presume Pa' que papá Dios me une Sé que te molesta hasta que mami fume Que me porto mal asume Hoy miré a tu rey y tené feliz Andaba peleando una persona que no era pa' mí No, el corazón es loco y por más que falle Te quiero aquí, eh Fugándote con él y mira como yo te consentí, eh Lo mismo que tú hacíamos ya no te lo harán sentir Tú me acamaste y yo fui el que te partí No sé ni pa' que yo te conocí En una bandita yo te convertí Tú me mentiste y yo también te mentí Que tú te dijo, baby, lo presentí Yo no perdono, mami, te lo advertí Yo no entendía que no eras pa' mí Ay, si, ay, llorando sola Ay, si, ay Te dio la consola Mi risita dola Fallando y la despeliona Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Sabes, tú te llevaste mi corazoncito Contigo me quedo solito Voy a extrañar tu besito Te juro que eso fue bonito Porque ella se pone y te quita mi camino Siéntate feliz, me quito Yo de lejos y yo mismo me hice el daño No te miento que te extraño Yo me enamoré de la maestra del engaño Mi mentirosa de los años Como tú te engañas y que llorando en el baño Esa vega se salió del rebaño Aprendí a olvidarte con los años Si viajamos juntos cago solo en medallos Por más que te quieras, mami, ya no me hallo Anoche un sueño Loco de donde tú salías, mami, besándome No sé si era real, pero te lo juro, mami Yo me sentía tocándote Si era donde ella fue, te juro que eras tú En un futuro, mami, no sé A punto de besito, tu corazoncito Mami, yo lo quiero coser Desde que te toqué, te siento confundida Anda como niña perdida Me tienes como un loco pensándote todo el día Y yo creyendo que eras mía Que te la pagaré, dime qué es lo que debía No hable de amor si tú nunca lo sentías Tú eres peor que Pedro, me negaste el primer día Ahora resultaré la más dolía Yo felicito a tu hipocresía Este poeta está sin poesía Te roban que me juzca la policía Tú creyendo todo lo que decían Aquí no ilusionas tus ojos No hay que hacer cosas así, coger mi tesoro Que Dios te cuide, yo siempre le oro Mi cosita bella, yo lo entiendo y todo Aunque sea un millonario, no lo tengo todo Y no lo tengo Yo soy un J&P, no lo tengo todo No lo tengo Hoy extraño tus besitos Te juro que eso fue bonito Y todo Hay tu corazoncito Tú me lo quita Lo que dice el mole está matido El bemis Como traficando sentimientos, mami Pa' que esta noche tú Te tires un puente, mami Te mate pensando en mí, te amo a tío DJM KID El Ruco Se lo que lo hace, esto es mi J&P Yo soy de Panamá Yo soy de la cara de tío Rap, bota, soy de la noche Estamos notando a toda la baby en mi coche Me cae baila en mesa, papi Me cae baila en mesa, papi Me cae baila en mesa, mami El nuevo movimiento, el mapa de Panamá ¿Dónde estamos? Tío, vamos a un calabando, eh Vamos a un calabando, eh Con linterna y todo, estamos tío